Yo soy nueve en este bar y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amiga no es tan fácil, tienes que tener primero Unos zapatos adecuados que te permitan chutar Pero soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que juegan si no es tenis de mesa Oye amiga lo sentimos, echarte no es la intención Pero hay que tener palata si quieres curar timpon Me voy rápido a mi casa y desarmo una maleta Un par de tijeretas y ya tengo mi paleta En el fondo del pasaje todavía están los muchachos Pero ya no es el timpon lo que enciende su pasión El pingpon es un buen juego pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey, necesitas un palo Muy cansada llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer Decidimos explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar un libro debes portar Aburrida del desprecio decide hablarles en serio Solo quiero ser su amiga y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro solo soy nueva en el barrio Si molesta mi presencia díganlo luego y adiós Al contrario buena amiga ha sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Empecemos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros nunca más te aburrirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!